Como veis, ya lo acosté. Él es tan escarado que se acuesta así. ¿Por qué eres tan escarado? Voy a cospear, niño, no te voy a... Quieto. Togé el ojo. Quieto. Me encanta. Me encanta. Pío, se imputa cuando le caíse al hocico. Eso sí. Allí a la nariz, por este lado. Se imputa. ¿Por qué se imputa? ¿Por qué se imputa, jiqui? ¿Por qué se imputa? Bueno, adiós.